Debido a que es un país insular, Japón cuenta con las zonas más densamente pobladas del mundo. Más de 127 millones de habitantes que se disputan el valioso espacio. La geografía ha provocado que Japón sea una isla muy poblada. Tiene el doble de población que el Reino Unido, y a pesar de que la isla es mucho mayor, el 75% es terreno montañoso y el 50% de él tiene 45 grados de pendiente, así que no se puede vivir ahí. Toda la población se concentra en la costa y las grandes ciudades. Cuando se decidió construir el primer aeropuerto 24 horas de Japón, los ingenieros tenían por delante un reto único. No teníamos espacio para construir el aeropuerto. Porque casi toda la isla estaba densamente poblada. Y hay muchas, muchísimas viviendas y fábricas. ¿Y cuál fue la solución definitiva? Crear un suelo nuevo donde anteriormente no había terreno. No había otra opción. Si querían un aeropuerto al que la gente pudiera llegar fácilmente, tenía que estar cerca de Osaka. La conclusión lógica fue elegir el lugar más complicado, la bahía de Osaka. Iban a construir una isla desde cero. Jamás se había hecho un proyecto a esta escala. Había muchos riesgos a la hora de construir algo así de grande y a una escala tan ambiciosa. Construirlo en la bahía de Osaka significaría enfrentarse a uno de los entornos más hostiles del mundo. Fuertes vientos azotan la bahía con asiduidad. Tenemos tifones de todo tipo en Japón. La velocidad máxima alcanzada es de más de 50 metros por segundo. Y los tifones causan olas de más de 3 metros de altura. Los terremotos son una amenaza constante. En Japón ocurren terremotos a menudo. Terremotos muy pero que muy fuertes. Y las condiciones geológicas son prácticamente imposibles. Quizá el mayor reto es el estado del suelo. El fondo marino del lugar elegido era tan pobre que los buceadores se hundían al pisar en él. Aún así decidieron llevar a cabo una obra de ingeniería imposible y se pusieron manos a la obra con el proyecto más ambicioso de tierras ganadas al mar. Cada proyecto es un reto, pero solo hay un paso entre lo conocido y lo desconocido. Construir una isla en el mar es algo muy ambicioso y no se podría haber llegado a hacer sin las innovaciones del pasado. Ganarle tierra al mar siempre ha sido un reto. En los asentamientos prehistóricos de Escocia construían cabañas en lagos más conocidas como cranox para albergar familias. Perfecto hasta que los soportes se pudrían. En Perú, los suros del lago Titicaca construían pueblos sobre balsas de cañas para prevenir los ataques de sus vecinos, los incas. Pero el sistema de anclaje no era fiable. Y en el Océano Pacífico, los jefes de la antigua dinastía Sadeler construyeron las islas artificiales de Nam Madol desde donde gobernaban. Pero se llevaron el secreto de su construcción a la tumba. Una solución más efectiva para construir islas artificiales aguardaba en el horizonte. Para llevar a cabo este atrevido proyecto, los ingenieros japoneses tomaron como inspiración a un holandés del siglo XVII que logró resolver un problema aparentemente imposible de escasez de terreno. En los Países Bajos siempre están luchando para mantener el mar del norte a raya. Un tercio de la tierra se encuentra bajo el nivel del mar y un 65% es vulnerable a inundaciones. Durante siglos el país ha sufrido inundaciones catastróficas. Luchamos contra el agua porque queremos estar a salvo. Tenemos que vivir con el agua, pero luchar contra ella. Hoy los Países Bajos cuentan con el sistema de drenaje de agua más sofisticado del mundo. Pero en el siglo XVII escaseaban las tierras secas, así que la población corría el riesgo de quedarse sin terreno donde cultivar. Intentaron drenar los grandes lagos cercanos a los diques en las marismas del norte de Holanda, pero no lo consiguieron. Los lagos eran muy profundos y tardaron siglos en descubrir cómo drenarlos. Pero en 1609, al ingeniero Jan Adrianzun Leihacer se le ocurrió una idea brillante. Hijo de un molinero, la idea de Leihacer transformaría los Países Bajos para siempre. El ingeniero hidráulico Nanko Dolman se ha acercado al polder de Wimster, donde empezó todo. Lo que Leihacer hizo, drenar el polder, fue un gran logro y le convirtió en el primer ingeniero hidráulico del mundo. Toda esta zona era un lago de 70 kilómetros cuadrados y 3 metros de profundidad. Tradicionalmente se usaban los molinos para drenar el agua, pero con ciertas limitaciones. Los molinos como este conseguían vaciar un metro de agua cada uno. Pero como el lago tenía 3 metros de profundidad, Leihacer tenía que darle la vuelta al uso de los molinos. Primero excavó un canal de 38 kilómetros alrededor del lago Wimster. Usó la tierra excavada para hacer una barrera o un dique. Luego instaló el primer molino que extraía agua del lago y la pasaba al canal. Lo que hizo Leihacer fue una verdadera obra de ingeniería. En la primera etapa, solo lograban drenar un metro de agua. Así que tuvieron que construir un segundo molino. Este segundo molino también extraería agua y se la pasaría al siguiente molino, el cual se encargaría de pasar el agua al canal que rodeaba el lago. El resultado fue una serie de molinos colocados a un metro bajo el siguiente. A medida que la profundidad del agua del lago iba disminuyendo, se instalaba otro molino debajo y pasaba de uno a otro hasta que el lago se vació por completo. El dique protegía la nueva tierra de futuras inundaciones. Leihacer utilizó 42 molinos en total, tardó tres años en completar el proyecto y en 1612 el lago estaba completamente vacío, listo para cultivar. A estas tierras desecadas se las conoce como polder. El polder winster fue el ejemplo a seguir por el resto de polderes, y no solo para los Países Bajos, sino también internacionalmente. Era una verdadera obra maestra de ingeniería. Leihacer había conseguido hacer posible lo imposible. Ahora el 50% de los Países Bajos es tierra ganada al mar, protegida por 12.000 kilómetros de diques y dunas. Los ingenieros de Japón tenían que basarse en los principios holandeses para ir un paso más allá. Los ingenieros holandeses drenaban lagos para obtener tierra útil, pero Masaki Kitazume y sus colegas tendrían que construir una isla artificial sobre el fondo marino. Era un gran reto para nosotros, los ingenieros. Teníamos que construir una isla artificial a más de 5 kilómetros de la costa, y la profundidad del mar superaba los 20 metros. El mayor reto era que el fondo marino de la bahía de Osaka era de arcilla. Nos encontramos con tal porosidad que este sería uno de los últimos lugares del mundo donde construir una isla artificial. El barro retiene el agua como una esponja, y al igual que una esponja, cuando colocas algo encima, se comprime a medida que suelta el agua, y el objeto se hunde. Se necesitó la mejor tecnología para reforzar el suelo bajo la isla. Si no, se hubiera desvanecido. Los ingenieros sabían que en el estado actual, la isla se hundiría en el poroso fondo marino. Si no lograban controlar el hundimiento de la isla, el proyecto fracasaría. La solución que encontraron fue el drenaje de arena. El objetivo del drenaje de arena era acelerar el asentamiento de la cimentación. El drenaje de arena consiste en acercar el fondo marino a la superficie. Se coloca arena en el fondo marino y se atraviesa con tuberías que también contienen arena. Luego se retiran las tuberías, pero se mantienen las columnas de arena. El peso de la isla comprimirá la arcilla y el agua se colará por las columnas para escapar hasta la capa de arena. Esto significa que la isla seguirá hundiéndose, pero lo hará de manera más controlada y se asentará sobre un fondo más estable. Se colocaron un millón de drenajes de arena de 20 metros de profundidad. Era la primera vez que se hacía algo así en el mundo. El fondo marino estaba listo para soportar el peso de la mayor isla artificial de la historia. En el mejor de los casos, todo iría bien y la isla aguantaría, pero en el peor de los casos, la isla se desvanecería en el fondo marino. Los ingenieros tenían varios retos por delante y para ello tendrían que fijarse en los genios del pasado. Hoy nos parecerá fácil, pero la primera vez fue en este aeropuerto. El aeropuerto japonés de Kansai es una maravilla de la ingeniería mundial. Se encuentra sobre una isla artificial en las profundas e impredecibles aguas de la bahía de Osaka. Su construcción parecía un reto imposible. Necesitábamos solucionar un montón de problemas técnicos para poder construir la isla. Después de dos años enfrentándose a las condiciones geológicas más complicadas, los ingenieros habían colocado un millón de drenajes de arena en el fondo del mar para estabilizarlo. Pero antes de empezar con la isla, tendrían que construir un increíble dique de 11 kilómetros de largo. Para empezar, los buceadores colocaron enormes piedras en el fondo del mar. Luego echaron material de relleno y comenzaron a construir la pared por encima de las violentas aguas de la bahía. Si se rompe el dique, la arena de la isla acabaría en el mar. Para impedir que el mar erosione la pared con su solas y que la isla acabe desapareciendo, los diseñadores tendrían que recurrir a los inventores del pasado. En 1950, el gran ingeniero Pierre Danel desarrolló un sistema que se convertiría en la mejor defensa mundial contra el oleaje. En el laboratorio de hidráulica Dauphinois, en Francia, diseñó junto a su equipo una estructura de defensa costera conocida como tetrápodo. El ingeniero John Bachelor ha acudido a la Universidad de Waseida en Tokio para ver una demostración del funcionamiento de los tetrápodos. Durante un tifón, las olas pueden llegar a alcanzar los 3 metros y tienen muchísima fuerza, así que es muy importante que las olas no desgasten los bordes de la isla. En el simulador de olas de la universidad pueden recrear las condiciones de uno de los tifones que normalmente azota a Kansai. Esos dos estudiantes están construyendo el modelo. Las piedras rosas que están colocando, por un lado representan las rocas, que son un elemento muy tradicional de protección, y al otro lado han colocado tetrápodos que se encajan como estos. El simulador recrea olas de 3 metros que son bastante comunes cuando un tifón azota la bahía de Osaka. Podemos ver claramente como una simple ola se ha llevado un par de las piedras rosas. Algunas incluso están sobre la isla, mientras que los tetrápodos están en su sitio. Y esto es porque los tetrápodos, a pesar de que las olas los han levantado, no se mueven debido a su forma. La forma de los tetrápodos hace que la ola pierda fuerza y que el agua fluya a su alrededor en vez de contra ellos. Desde la primera vez que se colocaron en 1950, los tetrápodos de Tanel han protegido las costas de todo el mundo. En el aeropuerto de Kansai, los tetrápodos han sido una perfecta solución de ingeniería. Casi un 50% de la costa de Japón cuenta con tetrápodos. El dique del aeropuerto de Kansai es una de las mayores obras en las que se han usado. Con el dique terminado y a prueba de todo tipo de condiciones meteorológicas, Kansai tenía un lago de 20 metros de profundidad y de 4 por 2 kilómetros y medio. Ahora los ingenieros tenían el extraordinario reto de rellenarlo. En una operación hercúlea, allanaron tres montañas para poder disponer de suficiente tierra para rellenar el agujero. Usamos más de 180 millones de metros cúbicos de tierra para rellenarlo. 80 barcos trabajaron durante tres años para verter escombros y dar forma a la isla artificial. Fue algo realmente, realmente fantástico. Fue muy emocionante ver ese despliegue. En total, el relleno hubiera sido suficiente como para llenar 45 estadios de fútbol hasta rebosar. A medida que la isla crecía, los ingenieros empezaron a darle vueltas a la construcción de la terminal. La estructura tendría que cumplir las condiciones necesarias de un aeropuerto ultramoderno y soportar vientos con la fuerza de un tifón y algunos de los terremotos más fuertes del planeta. Se le concedió el reto al arquitecto Rens Sopiano, uno de los arquitectos que participó en el centro Pompidou de París. Y junto a él trabajaría el japonés Noriaki Okabe. Este proyecto requería una gran construcción. El edificio mediría 1,7 kilómetros, así que había que hacer algo distinto. Como el espacio de la isla era limitado, solo había sitio para construir un inmenso edificio que albergara todas las funciones necesarias de un aeropuerto moderno bajo un solo techo. Para llevar a cabo este reto aparentemente imposible, los diseñadores tendrían que basarse en los trabajos de un genio de la arquitectura del pasado. En los años 30, Berlín estaba sufriendo un montón de cambios. Alemania tenía grandes ambiciones y estaban reestructurando la ciudad para crear una nueva y gran metrópolis. El arquitecto Herm Sageville era el encargado de sustituir el antiguo aeropuerto de Berlín por uno nuevo que se convirtiera en la puerta de entrada a Europa. Lo que se le ocurrió a Herm cambiaría la forma de construir aeropuertos para siempre. Bienvenidos al aeropuerto de Tempelhof. Estamos en el centro de Berlín, a dos kilómetros y medio del centro de la ciudad. Arquitectos como Norman Foster han descrito el aeropuerto de Tempelhof como la madre de los aeropuertos. El edificio de 1,2 kilómetros de largo era el edificio más largo del mundo hasta aquel momento. Bernard Kurff es un arquitecto alemán que ha realizado un estudio intensivo de este único e histórico aeropuerto. Para construir un edificio así de largo, Sageville usó tecnologías vanguardistas de aquellos tiempos. Desde el punto de vista de la ingeniería, este gran recinto es muy interesante porque contaba con una tecnología bastante avanzada para aquel entonces. Sageville puso en práctica la relativamente nueva estructura de hormigón armado con acero que era capaz de soportar una gran carga. Luego la recubrió con mármol para crear un gran espacio monumental. Pero el aeropuerto no solo se construyó para impactar, sino para dar lugar a un nuevo sistema. Este edificio miraba hacia el futuro. Era el primer aeropuerto construido como los aeropuertos que conocemos hoy en día. Las distintas zonas que ya damos por hecho aparecieron por primera vez en este aeropuerto. El aeropuerto de Tempelhof se convirtió en el aeropuerto más moderno del mundo. Por primera vez se contaba con zonas distintas para las llegadas y salidas, además de puertas de embarque independientes para cada vuelo, cubiertas por una gran marquesina metálica. Aquí es donde esperaban los aviones. Este lugar tan increíble es una gran obra de ingeniería. La marquesina que se encuentra en el lateral del edificio mide 400 metros. Ingeniosamente el peso de la marquesina se compensa con un alambre de acero que se esconde dentro de la edificación. Con esta construcción se conseguía una estructura delgada y ligera. Se podía contar con un techo de gran envergadura donde los aviones cabían debajo. Y si lloviera, nevara o hubiera tormenta se podía acceder a pie sin mojarse. Además el equipaje ya no tendrían que cargarlo. Así que estos detalles hacían que fuera totalmente distinto al resto de aeropuertos de aquellos tiempos. Es complicado imaginárnoslo, creo. Tempelhof consiguió lo que ningún otro aeropuerto había conseguido. Llevó la ingeniería al límite con un audaz diseño y creó un concepto que se convertiría en el patrón a seguir por todos los aeropuertos modernos. El aeropuerto de Kansai se encuentra a 9.600 kilómetros y se ha basado en el concepto de ese aeropuerto pero llevado a una dimensión completamente nueva. Al igual que Tempelhof en su momento el Kansai era el edificio más largo del mundo. Los arquitectos diseñaron una elegante terminal con forma de ala de avión. Su sala principal mide 30 metros de altura y conecta con la marquesina de salidas con forma de ala que mide la impresionante cifra de 1,7 kilómetros de largo. Creo que el aeropuerto internacional de Kansai es único dada su forma es inmenso pero no te sientes diminuto. Pero el verdadero reto a la hora de diseñarlo fue que no se viniera abajo debido a las fuerzas de la naturaleza. Tenemos que tener mucho cuidado con las potentes fuerzas de la naturaleza. El aeropuerto de Kansai en la bahía de Osaka cuenta con un diseño futurístico. Esta terminal con forma de ala era el mayor edificio hasta el momento cuando se construyó. Tiene 41 puertas por las que pasan 8 millones de pasajeros al año y es el primer aeropuerto 24 horas de Japón. Pero construir la terminal de un aeropuerto en una zona tan propensa a violentos terremotos era un reto casi imposible para los arquitectos. En Japón sufrimos fuertes terremotos y desde el punto de vista de la ingeniera tendremos que tener muchísimo cuidado con las fuerzas de la naturaleza y tenerlas todas en consideración. es un reto muy, muy importante. Para prevenir que el edificio sufriera una catástrofe los ingenieros tenían que diseñar una estructura que soportara todo tipo de condiciones. El diseño cuenta con varios sistemas mecánicos en las juntas para absorber los terremotos. La solución clave ha sido asegurar que cada parte del edificio se pudiera mover independientemente. Este puente es flexible. en caso de terremoto el pasamanos se moverá así para absorber el temblor y las paredes harán este movimiento con el mismo fin. El suelo se moverá de lado a lado y absorberá el movimiento también. Además de juntas que absorben movimientos los ingenieros necesitaron contar con otro sistema para construir las paredes de vidrio de 4000 metros cuadrados. Estas ventanas inmensas absorben el movimiento sísmico. utilizamos un sistema de juntas que absorbe cualquier tipo de movimiento con la goma. Es mejor que cualquier otro sistema. El cristal no disipa energía porque es demasiado frágil. La junta de goma alrededor de cada panel absorbe la energía sísmica y permite que cada uno se mueva independientemente. En total se colocaron 5000 paneles de cristal. La terminal se construyó en un periodo de tres años gracias a 10.000 diseñadores ingenieros y trabajadores de todo el mundo. Pero poco después de su finalización el diseño del aeropuerto se enfrentaba a un último reto. Un mes después de inaugurar el aeropuerto internacional de Kansai tuvo lugar un tifón y cuatro meses después tuvo lugar el terremoto de Kobe así que se puso a prueba. En enero de 1995 la región de la bahía de Osaka sufrió el terremoto de Kobe en el que murieron más de 6.500 personas y en el que 50.000 edificios quedaron destrozados. Pero el aeropuerto de Kansai pasó la prueba y no se rompió un simple panel de cristal. Desde entonces el aeropuerto internacional de Kansai ha visto casi dos millones y medio de vuelos que transportaban 300 millones de pasajeros. Pero un siglo antes este ir y venir de aviones durante 24 horas habría sido imposible. La aviación civil comenzó después de la Primera Guerra Mundial. Los aviones de pasajeros eran para unos pocos. Solían ser bombarderos transformados pilotados por expilotos militares. El científico Andrew Steele disfruta de los vuelos al estilo de hace tiempo cuando solo los valientes se atrevían. ¿Le importaría hacer un rito? ¿Sí? Dirige el morro hacia abajo para coger una velocidad de 100 nudos y ahora dirígete hacia arriba. 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 Ese planeta al revés. Es increíble. Increíble. Hoy es impensable pero hace años el tráfico aéreo no estaba controlado ni regulado. Los pilotos tenían que confiar en lo que veían para evitar las colisiones en el aire. Hay otro avión. Acaba de pasar una Cessna justo al lado y me he dado cuenta porque el piloto lo ha señalado. En este avión no hay radar ni ningún instrumento que nos permita saber en qué punto del cielo están el resto de los aviones. Los pilotos se guiaban por los principios de la navegación. Para poder localizar más o menos donde me encuentro tengo que fijarme en la tierra que tengo debajo y compararla con un mapa. Tras la Primera Guerra Mundial las pistas de aterrizaje usadas por los aviones de guerra se convirtieron en puntos de vuelo oficiales en aeroportos y durante los años 20 el aeropuerto de Croydon cerca de Londres era el que más afluencia tenía. A medida que incrementaba el tráfico estaba claro que había que buscar una nueva solución con el fin de evitar el caos en el aire. Jimmy Jeffs el jefe de operaciones por radio del aeropuerto de Croydon inventó un sistema que aprovechaba la señal que podían transmitir los aviones. Hoy se le conoce como el primer controlador aéreo. El sistema que inventó se llamaba triangulación y funciona así. Imaginad que aquí hay un avión y quiero saber exactamente dónde está. Puedo hacer que el avión emita una señal de radio. Entonces podré comprobar en qué dirección es más fuerte esa señal y sabré que el avión se encuentra en algún lugar de por allí. Para saber exactamente dónde se encuentra el avión tendré que subir. Los operadores de radio rastreaban las señales desde una torre que les permitía tener una vista de pájaro del campo de aviación. Aquí era donde se sentaba el operador de radio. Se ponía unos auriculares como estos para poder escuchar las señales del avión y así saber desde qué dirección venía la señal más potente de radio. Si escuchamos atentamente... Ahí la tenemos. Creo que está a unos 185 grados. Ahora tenemos que pasar a la tabla de triangulación. Estamos aquí en Croydon y la señal que obtuve estaba a 185 grados así que... El avión está en alguna parte de esta línea pero no sabemos dónde exactamente. La gran innovación que tuvo lugar en Croydon fue que le preguntaron a otra estación de radio que contaba con antena direccional. Vamos a intentar con este delim. Los chicos han recibido la señal a 254 grados así que vamos a ver... Ya está. Al contar con ambas señales se puede comprobar dónde se cruzan y ahí es justo donde se encuentra el avión. Si queremos ser aún más precisos le preguntaremos a una tercera estación de radio. Los chicos de Pullham han recibido la señal a 206 grados así que esta tercera señal confirma lo que ya sabíamos. El avión se encuentra sobre Brighton así que pasamos al mapa de posición. Colocamos una chincheta y ya lo tenemos. Esta es la posición del avión que va a aterrizar pero además también tenemos las posiciones del resto de aviones para asegurarnos de que no colisionan en el aire. Gracias a este invento los pilotos sabían dónde estaban y podían volar hacia su destino y convertir los vuelos programados en una realidad. En 1922 a Jeff se le entregó la primera licencia de control de tráfico aéreo y se convirtió en el primer controlador aéreo del mundo. Los controladores de Kansai todavía confían en los principios básicos para comprobar la posición de los aviones. Hoy el sistema también muestra el número de vuelo la velocidad y la altitud. Además de los receptores en tierra también recoge las señales una red de satélites que conocemos como sistema de posicionamiento global o GPS. Esta tecnología puntera permite a los aviones despegar y aterrizar cada cuatro minutos durante las 24 horas del día. Pero para que el aeropuerto funcione y controlar cualquier catástrofe el aeropuerto de Kansai necesita una pieza más de ingeniería de lo imposible. Este lugar es como un escondite. Solo unas pocas personas conocen este sistema. Aeropuerto de Kansai en la bahía de Osaka, Japón. El primer aeropuerto del mundo construido sobre una isla artificial. Su estructura única que da la bienvenida a 18 millones de pasajeros al año y conecta con 25 países es una de las terminales más destacadas de Japón. Los ingenieros han superado todo tipo de obstáculos para construir este edificio de vanguardia capaz de soportar los más potentes terremotos. Formábamos un equipo de ingenieros genial. Creo que Kansai es uno de los edificios más únicos del mundo. Pero había un problema para el que los ingenieros no estaban preparados. Tras fortalecer el fondo marino tenían previsto que la isla se hundiera unos 6 metros pero 3 años después se había hundido 8 metros e iba a más. Estaba claro que cada zona de la isla se estaba sentando a distinto ritmo provocando un desequilibrio en la estructura en la estructura de la terminal. Este asentamiento irregular podría causar grietas en el edificio o la desconexión de cables o tuberías o algo así. Si una sección del edificio se sometía a demasiada presión podría llegar a hundirse. Para aguantar el inmenso peso de la terminal y salvarla del colapso los ingenieros tuvieron que recurrir a un invento del pasado. Los humanos siempre han sido ambiciosos a la hora de fabricar pero para las grandes construcciones la fuerza muscular no era suficiente. Los antiguos griegos construyeron la primera grúa con una simple polea. Un par de hombres generaban un montón de fuerza pero era complicado controlarla. Leonardo da Vinci inventó una máquina con la que podía levantar peso desde abajo con un movimiento circular que luego se convirtía en rectilíneo pero seguía siendo necesaria una gran fuerza humana. Y por fin en el siglo XIX el mecánico Richard Digion estaba harto y se le ocurrió una idea. Diseñó un gato que no necesitaba la fuerza humana sino la hidráulica. Su nuevo gato comprimía aceite de un pequeño cilindro hacia otro mayor. La presión del segundo cilindro era igual a la del primero pero multiplicada por su tamaño. Así que podía levantar más peso. Los ingenieros de Kansai cogieron esta idea y la pusieron en práctica de una manera sorprendente. Este lugar es como un escondite. Solo unas pocas personas conocen este sistema. Un sistema del que millones de pasajeros no tienen ni la más remota idea. Aquí tenemos el gato el gato hidráulico que regula la altura. En el sótano del edificio de la terminal han instalado 900 gatos hidráulicos automáticos que permiten regular la altura de la edificación. Los sensores en la sala de control detectan cuando una zona del edificio está desequilibrada. cada gato tiene la capacidad de levantar 300 toneladas y funciona independientemente del resto. Una serie de platinas se colocan para mantener la nueva altura. Podéis ver la cantidad de platinas que hay. Miden entre 10 y 15 centímetros. La técnica se repite hasta nivelar la terminal. Sin este invento la construcción hubiera fracasado. Si no contaran con este sistema los cimientos habrían causado daños muy graves al edificio. Los ingenieros de Kansai han utilizado un sistema de ingeniería único para adaptarse a las condiciones de la isla. La terminal es una obra de arte. Pero que las llegadas se encuentren justo encima de las salidas es la clave del éxito de este aeropuerto. Si imagináis los vuelos nacionales y los internacionales por separado necesitaríamos más espacio. Pero aquí se encuentra una planta sobre la otra. Es la primera vez que un aeropuerto internacional implanta esta distribución. Pero con cientos de vuelos al día que transportan hasta 50.000 pasajeros y miles de equipajes el transporte del equipaje entre plantas el control de seguridad y llevar las maletas al lugar correspondiente a tiempo en un edificio de casi 2 kilómetros de largo era como un rompecabezas. La manipulación de equipajes en la terminal de un aeropuerto es muy importante y me parece que no es fácil nada fácil. La solución está en deuda con uno de los genios del pasado industrial. La revolución industrial fue un momento crucial en la historia. Marcó la transición del trabajo humano al trabajo con maquinaria. Los motores de vapor eran el centro de aquel momento y las cintas transportadoras jugaban un papel muy importante. El profesor Andrew Steele nos explica el por qué. El principio básico detrás de la cinta transportadora es muy sencillo. Lo que se necesita son una serie de rodillos y una cinta alrededor de ellos. Al girar los rodillos se mueven los materiales. Por ejemplo, si coloco un objeto en este extremo de la cinta transportadora y luego giro la rueda puede hacer que esta rotación que también la conseguiríamos por ejemplo con un motor de vapor mueva el objeto a través de la cinta. Las cintas transportadoras solían ser planas con rodillos de madera y cintas de tela que restringían la durabilidad y capacidad. Aún así, en 1891 el ingeniero industrial Thomas Robbins se dio cuenta de su potencial. Su contribución supuso un gran avance en la industria. Lo primero que hizo fue cubrir la cinta con goma para que así fuera mucho más resistente. En segundo lugar desarrolló un sistema con tres rodillos que curvan la cinta dándole una forma de U y evita que se caigan las piedras. Las cintas robustas de Robbins ya podían cargar elementos pesados y cuando se empezaron a usar bajo tierra transformaron la producción de la industria minera mundial. El avance de las cintas transportadoras llevado a cabo por Robbins se abrió camino entre todas las industrias. La producción moderna utiliza gran variedad de cintas transportadoras autométicas en las líneas de montaje con distintas características. Una de las diferencias clave entre las cintas transportadoras modernas y las versiones originales más sencillas es que pueden girar y en vez de contar con una sola cinta son varios trozos de metal conectados que permiten articularla. Gracias a los inventores del pasado las cintas transportadoras modernas están integradas en nuestra vida desde la producción minera hasta los restaurantes. En el aeropuerto de Kansai los diseñadores han incorporado innovaciones de vanguardia en la cinta transportadora de equipajes y el resultado es increíble. El único reto con la compacta terminal era transportar el equipaje desde el embarque internacional en el piso superior hasta las aeronaves que se encontraban a 14 metros. No podemos utilizar este sistema porque no tenemos espacio suficiente. A los diseñadores se les ocurrió el mayor sistema para transportar equipajes en espiral del mundo. Mide 700 metros en total y transporta más de 10.000 piezas de equipaje al día. El sistema en espiral ha sido una elección perfecta. Pero también es crucial el sistema de rastreo. Cada maleta lleva un código de barras y sensores especiales para rastrear su paso por la cinta. Cuando llega al piso que le corresponde se inclina la bandeja para que salga la maleta. Tres millones y medio de maletas llegan al destino correcto cada año. Este aeropuerto funciona bien y estoy muy orgulloso de ello. se tardaron 20 años desde que se planteó la idea hasta que se construyó la isla en las profundidades de la bahía de Osaka y se hizo el primer aeropuerto internacional capaz de soportar los desastres naturales más violentos basándose en las innovaciones del pasado adaptándolas mejorándolas y realizando unas innovaciones de vanguardia los ingenieros diseñadores y trabajadores del aeropuerto de Kansai han superado todo tipo de obstáculos y han conseguido hacer lo imposible posible la isla del aeropuerto de Kansai es la mayor isla artificial del mundo todos desde los ingenieros hasta cada persona que participó en el proyecto cree que hemos conseguido lo imposible de Kansai 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 de Kansai